...de fútbol, vamos a hablar del triunfo de Boca ante Colo Colo por 2 a 0 por Copa Libertadores. Este Boca que en el torneo internacional, en el torneo continental, viene bien. ¡Qué bien Sergio Romero ahí, eh! Que tanto se lo critica por ahí, que tanto se lo discute. Bueno, ahí reaccionó muy bien. Y acá Boca, qué cerquita que estuvo, claro. Estaba anticipando lo que se venía, y lo que se venía es esto. Ahí está, tremendo zurdazo de advencuro. ¡Qué golazo! ¡Un misilazo! Dijo el otro día cuando hizo también un muy lindo gol. Me equivoqué. Bueno, se volvió a equivocar. Ahí está. ¡Qué lindo gol al lado del palo! Fíjense cómo la pelota hace la comba justa para terminar poniéndose al lado del palo. No llegó el arquero y puso el 1-0 el Ceneice. ¡Bien Chiquito Romero! ¡Bien! Tanto que por ahí se lo critica, tanto que por ahí es apuntado por aquellos que no lo quieren. Bueno, lo cierto es que está demostrando ahora en el arco de Boca y en algunos partidos el Colo Barco que también estuvo cerca y el Ceneice que siempre buscó y el que encontró fue Sebastián Villa. ¡Bien, bien, bien! Dice Almirón. ¡Bien, bien ahí! ¡Bien, bien! ¡Bien! Tenía un susto Almirón últimamente que no se le venían dando la cosa en Boca. Bueno, ahora se le destapó la olla. Empezaron a andar las cosas bien en Boca. Triunfazo en Chile ante Colo Colo. Boca 7 puntos. Colo Colo tiene 4. Deportivo Pereira 1. Monagas también tiene un punto.